¿Qué es la política online? De estos meses locos que estamos viviendo Y como siempre me quedo con las ganas de charlar más con él Decidimos abrir esta sección Que es GPS, La Política Online Nacho, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal Rolo? Gracias por esta oportunidad No, al contrario, solo para exprimirte Solo para exprimirte un poco más No, dale, quedó buenísimo A ver Cuando uno dice Che, estos muchachos Digo el gobierno Un ministro que te dice Va a valer el peso, pero Yo tengo toda amiguita en dólares Mi ley que les promete Cosas a los muchachos de la sociedad rural Pero no tiene nada En concreto ¿Es sostenible esto? ¿O están haciendo todo el tiempo Una especie de acting Como cuando hacían campaña electoral Sin tener ninguna certeza De dónde vamos? Mirá Rolo, yo no soy economista Pero te voy a contar un poco Pero conocés lo que hablan ellos Exacto, te voy a contar un poco la información Caputo, una cosa es lo que dicen Otra cosa es lo que hacen Eso se nota Claro, Caputo fue al G20 a buscar dólares Le fue mal No consiguió, tuvo bilaterales Con todos los que tienen dólares No consiguió que le preste el FMI No consiguió que le preste el Banco Mundial Que es raro Porque acordate Cuando más era ministro Y no le daban Siempre el Banco Mundial El BID Te tiraba un hueso Algo le tiraban Y él mostraba 500, 300, juntaba Estuvo también con el del BID Directamente no se juntó Mandó al segundo Porque sabía que venía mal Que es un brasileño Y cerró con Yellen Que Yellen le pateó la reunión Durante 48 horas Fue la última que tuvo antes de irse Cero Que era una apuesta un poco deligante Un préstamo directo del Tesoro Que no lo hace El último fue en el Tequila Entonces ese es un dato Están buscando dólares No los consiguen ¿Por eso están sacando el oro para afuera? Exacto Lo ponen como caución Para que le den dólares Después Eso, pero estamos Eso es como ir al prestamista, hermano Es eso El prestamista le dejás los anillos Le dejás el reloj, el Rolex Y te volvés con unos mangos Es eso Pero además están Haciendo políticas contradictorias Porque se les van acumulando necesidades Ahora anticiparon el pago de importaciones Porque hoy Mi ley volvió a decir Que en septiembre Baja 10 puntos el impuesto país Entonces cae la recaudación Entonces anticipan Digamos Pago de importaciones Para recaudar ahora Antes de que baje ese tributo Esto es contradictorio Pierden reservas También es contradictorio Usar las reservas Para bajar el dólar Pero no quieren que se les vaya a precios Entonces digamos Lo que hay acá Tienen que aguantar hasta que gane Trump Pero no dan No dan A ver Es una discusión Para economistas Yo te digo Ellos se están comportando Como si no llegan Por la desesperación Por buscar dólares El problema central Para mí De este gobierno Es ese Son dos Eso Y Villarruel Ese político Ahora si querés hablamos Grave Pero digamos Como global Hay dos problemas serios Y todas las encuestas Si querés lo vemos Están marcando una caída El primero es la falta de dólares Macroeconómico Y el segundo es Que empieza lentamente A instalarse una idea De que es un sacrificio inútil Esto lo tienen que cortar Rápido ¿Cómo lo cortás rápido? Se hay rebote de la economía Claro Que no hay Y ese es un problema político Grave Si se te instala Y si vos ves La caída en las encuestas Todas están relacionadas La pérdida de imagen Del gobierno Y de mi ley Con una pérdida De expectativa positiva Sobre la evolución De la economía ¿Qué pasa con Villarruel? ¿Cuán profunda es la pelea? La pelea es total Digamos No es una novedad Cristina Alberto Chacho Álvarez de la Rúa Esquina Scioli Menen Dualde Exacto Repite ese patrón Es una vice Que tiene un proyecto Político propio Con lo cual El gobierno Es una coalición Sí Que vos podés decir Bueno Tampoco es que Podés aducir Traición Porque tiene Un proyecto político propio Digamos La decisión importante Esa ha jugado Con el gobierno Acordate El desempate De la ley Ahora El problema es que Para mí Es muy anticipada Esta pelea Pasaron siete meses ¿Ella se quiere ir con Macri? ¿Está buscando una alianza táctica Con Macri? Nosotros lo contamos Acá en GPS ¿Te acordás El encuentro En Villa Langostura Que negaron Con mucho énfasis En la campaña Ella se juntó Esto no lo negaron Hay dos cosas Que no negaron En la campaña Ella se juntó Con Macri En secreto A Emilei Sentecost Después de lo que ocurrió Y con el embajador De Estados Unidos En secreto Emilei Sentecost Ahí se rompió La relación O sea que no es Una pelea de pollera Con Karina No Lo que pasa Es algo más Son dos proyectos políticos Lo que pasa Que Karina Es la jefa De ese espacio Política Milei ha delegado Digamos La conducción política Y de gestión En Karina Y en Santiago Entonces es lógico Que el choque Sea con Karina Pero el problema De fondo Es con Milei Y ahora Esta tensión ¿Y Villarroel Está especulando Con la renuncia De Milei? ¿Con una crisis Que la deje De presidente? ¿O quiere presentarse Elecciones Su proyecto Es más a largo plazo? Viste como son Los políticos Juegan El plan A B C D E Entonces yo Ella lanza Un proyecto político Para la próxima Recorre el país Dice a todo el mundo Milei se la pasa De juega en el exterior Yo visito Y recorro la Argentina Se diferencia Tiene buen trato Con las fuerzas Aliadas Y correcto Con el peronismo Ahora Ella también dice Que está para Mantener la institucionalidad En un eventual Pero mantener la institucionalidad Es una mujer Que reivindica La represión De la dictadura Eso es Contrasentido Digo Bueno Pero es así ¿Qué querés que haga? No sé Uno no confiaría En alguien Que reivindica Una dictadura Para mantener La democracia Igual digamos Que los políticos Encierran Contradicciones Permanentes Todo el tiempo La mayoría ¿Me explican Lo de Santiago Caputo Y la SIDE? Mira Eso es Bastante sencillo Ellos Necesitaban Necesitan Fondos Para financiar La operación Política Y la operación Sobre las redes ¿No? Y si querés Algo en el periodismo O sea que eso es plata Para poner en redes Y en periodistas Sí Han contratado O sea como era el menemismo Que pagaban Fondos reservados Es que ¿Quién es el modelo? Men O sea Ahí no te equivocás O sea exacto Es lo mismo Estaban en negociaciones No sé si ya lo han cerrado Con una empresa muy grande De manejo de trolls Y demás De la India En la India Son expertos En estas cuestiones Hay que pagar en dólares Está la idea De ver si compran Un medio grande Serimedo Digamos que es uno De sus actores Lo dijo en un tweet La semana pasada Paga eso también Necesitan fondos ¿Te ves cuenta Que estamos a la puerta De un escándalo Si se va a comprar Y se van a pagar Trolls con plata Del Estado Yo creo que ya está ocurriendo A ver Los jueces federales Los fiscales Están todos dormidos Sé que no se va a investigar Nunca Pero Digo Los jueces Ni siquiera Fueron a investigar Quien pagó La estadía de Milley En el Hotel Libertador Nadie se le ocurrió Que podía abrir Una causa por dádivas Me imagino que Esto nunca lo van a encontrar Pero no deja de ser Un escándalo Si Los jueces Evite como son Espegan Lamentablemente Funcionan así Yo creo que No casualmente Santiago Caputo Está muy enfocado En la SIDE Y toda esta operación Digamos Mediática y de redes Y en la justicia Él lo ha ¿Es el operador judicial? Sí Mira Sí Él cerró lo del hijo Él tiene al viceministro de justicia Digamos Como su hombre En el consejo De la magistratura En las discusiones Vinculadas a los jueces Las sanciones Las designaciones Etcétera Etcétera Todo es Santiago Caputo Cuño Olivarona Hace un papel Casi digamos Testimonial Ellos Vos no te olvides Rolo Que ellos tres Esto arranca con una consultora Vos lo sabés Santiago Caputo Rodrigo Lugones Y Garat Garat Que venían discípulos Durán Barba Exacto Que los discípulos más cercanos Serán Rodrigo Lugones Y Garat Ellos cuando tienen Aquella causa De la campaña sucia Contra Filmus Se comen una denuncia Que termina Administrando El hijo Y los tienen En el horno Durante tres años Entonces Ellos aprendieron El problema De no tener Vínculo Con la justicia Federal En carne propia ¿Por qué Santiago Caputo Que es un tipo Tan poderoso En el gobierno No presenta Declaración jurada? Y yo creo que Él Digamos No sé si puede Pero además Bueno A ver No tiene cargo Es asesor A ver Todo eso Es muy irregular O sea Él maneja La SIDE Y no es funcionario De la SIDE Él maneja El ministerio No firma nada Por ende Ese es el modelo Ellos tienen un error Para mí Humildemente Un error De concepto Que es la idea De que si no firmás No vas preso O no te comes Una causa Y si vos ves La causa cuaderno Hubo un montón De funcionarios Presos Y procesados Sin haber firmado Nada Y empezando Por Cristina Sí Se olvidaron De lo reciente Claro Quiero volver Un poquito A la figura De Villarruel Hay un Porque otro De los caídos En desgracia Es Macri Y vos Fiste el primero En contar Que había Encuentros Entre ellos Macri va A accionar Contra Milet En algún momento Porque en la rural Hubo también rumores De distancia De Macri De enojo Con Milet Que lo hizo Chupar frío En Tucumán Santiago Caputo Está contra Macri Más que contra el peronismo Macri puede despertar En algún momento Como opositor Mira Yo la veo difícil La situación de Macri Como vos decís Santiago Caputo Dijo Que se la va a seguir Hasta el final ¿Qué quiere decir eso? Que Dos cosas Dijo Primero Ya le pisamos Los cinco gobernadores Juntos tenía Cinco gobernadores Que hoy Con Macri No es que Ah no No Se van a mostrar Esta semana El primo Que se llama Macri Pero ahora vamos a eso Segundo Dijo Ahora viene la etapa De poner los Dirigentes del PRO Contra Macri Patricia Patricia ya está Pero más Segunda línea Pum Pum Pero cuál es el tema Ahora Viene la elección Del año que viene ¿No? Entonces Jorge Macri El primo ¿En qué situación Está hoy? Él quiere Lo antes posible Cerrar un acuerdo electoral Con la libertad avanza Para que no le ponga un candidato Para que no le ponga un candidato Y le parte al voto Exacto Y sacarse de encima La elección del 2025 Que le den algunos lugares En la lista Y chao No quiere Preside el PRO Capital El PRO Bonaerense Lo preside Cristian Que le vaya Mirek va a poder decir La libertad avanza Va a poder decir Que ganaron la elección Porque le fue mejor En el anterior Sí Exacto Y además Va a tener el peso De la presidencia Que en la Argentina Es muy importante ¿Qué pasa con Macri? En el PRO Ya te habló el PRO ¿Por qué gente como Ritondo Jorge Macri Etcétera Etcétera Dicen No pero vamos Y lo dicen más o menos Porque Macri se enoja Vamos a un acuerdo Macri Ha hecho algo Que para su partido Es muy incómodo Él presionó En sucesivas oportunidades A Milley Durante estos siete meses Para abrir una negociación Por lugares En el Poder Ejecutivo Que no le dieron pelota Que no le dieron pelota Pero para esos lugares Él proponía gente de él No era un armado territorial Adie Trichay O sea Tipos Que la gente que tiene votos Y territorio en el PRO No respeta Entonces dice Siempre lo mismo Los amigos Y claro Macri nos manda al frente Y después pone a los amigos ¿Y qué pasa del otro lado? Porque Frente al desastre De la caída económica No parece que hubiera Mucha oposición Y mucha resistencia Y te lo digo en doble sentido Ni hay grandes Opositores políticos Que estén levantando la voz Ni tampoco hay resistencia social No hay más piquetes Desaparecieron los piquetes En la puerta Del Ministerio de Desarrollo Es Vox Populi Que se han aumentado Considerablemente Los desembolsos A las organizaciones sociales Ah Sí Yo creo que eso Es muy creíble ¿Guita? Sí Ah Yo creo que eso Lo hizo Macri ¿Te acordás? Sí Que duplicó lo que le daba Cristina Y ahora Vox Populi Y eso Digamos Eso funciona generalmente así ¿Y el peronismo? Y el peronismo Cristina está callada Más está callado Alberto Ni te cuento Los gobernadores Algunos Hasta firman El pacto de mayo Sí Ahí vos tenés Dos cosas Una es que dicen El plan de octubre a octubre Este año Fue ajuste Hay que Sobrevolarlo Hacer caja Llegar más o menos Entero A octubre de este año Y empezar A los que tienen gestión Te digo Y empezar a activar La gestión De octubre A las elecciones De octubre del año que viene ¿Con qué plata? Con la que A Marroquio ¿A la que te voy a cortar mi ley? Bueno Esa es la tensión ¿No es cierto? Eso es Los que tienen gestión Y después hay una especulación Un poco Compleja Que es esta idea De la fruta Que se cae sola ¿No? Es decir Dejalo que se cae solo ¿No? Sí Pero no se cae solo No No está pasando Ese diagnóstico Esconde su propia O su propia cobardía O su propia Falta de respuesta ¿No? Me parece que ese Es un punto importante ¿No? Hay Mucha gente Con miedo Ellos sabían por qué Sí Determinar Encomodropi Porque eso Firmaron Ahí firmaron Y tienen miedo Claro Y si vos te fijás Eso Santiago Caputo Lo administra Con bastante inteligencia Te prende fuego Con los trolls Claro Y o Te tiene adentro Hay cantidad De funcionarios Peronistas De la campa Bueno A Randazzo No le sacaron Hace poco Le prendieron fuego En redes Que era proveedor Del estado Y qué sé yo Lo pegaron Con la verdad O sea Claro Le pusieron Una sociedad Que efectivamente Era él Este Pero Eso es el mejor Mecanismo Para que se calle En la boca Y yo creo que eso Es una parte Muy importante Muy importante La otra explicación De esperar que se desgaste Y que la gente Haga su propia Autocrítica Me parece Que es secundaria Frente a eso ¿Y la pelea Kicillof-Cristina? Y eso Digamos Va a seguir Si es una ruptura Yo Creo que no Pero hay un punto Digamos De emancipación Política Que es un Está A ver Te lo digo así De acá A la elección De octubre Yo creo que van a tratar De administrarlo Porque Ni Kicillof Ni Cristina Ni Massa Creen que es conveniente Ir divididos Ahora Después de octubre Eso Se destapa Nacho Gracias por venir Próximo domingo Te espero Dale Gracias 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 por ver el video.